¡Buenos días! Estamos con José María Palomares, él es el nuevo DIRCOM de ING, además también responsable de Asuntos Públicos y Responsabilidad Corporativa. Buenos días, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Llevas apenas unos poquitos meses en ING. ¿Nos podrías contar cómo afrontas esta nueva etapa en tu carrera profesional? Pues voy a responderte con un tópico, pero es la realidad. Lo afronto con muchísima ilusión, con muchísimo interés. Tengo mucho que aprender. Este es un sector que es completamente nuevo para mí, pero que está lleno, la verdad, de retos apasionantes en las tres áreas que comentabas antes, tanto en comunicación como desde el punto de vista de los asuntos públicos y también de la responsabilidad corporativa. José María, ¿cuáles crees que son tus retos ahora mismo? ¿Cuáles son las líneas estratégicas que te has marcado a seguir en ING? Bueno, yo diría que el reto fundamental es seguir trabajando para lo que es nuestro principal objetivo, que es seguir siendo el banco más recomendado por nuestros clientes. Seguimos teniendo, tenemos, de hecho, una proyección pública muy importante, una reputación que está a un nivel muy razonable a pesar de lo que está cayendo en el sector y precisamente se trata de seguir trabajando en estas dos líneas. Por otra parte, también uno de mis objetivos es dar a conocer la realidad de ING en España, porque frecuentemente nos quedamos con la idea de ING Direct, que quizás es la marca comercial que más se conoce en este momento por su gran exposición pública y porque está llegando en este momento a casi 3 millones de clientes. Pero también, bueno, pues tenemos otro tipo de actividades como es el mundo de la banca corporativa a través de nuestra división de ING Comercial, Comercial Banking. Se trata, por tanto, o sea, mi reto es dar a conocer pues el conjunto de la actividad del banco en España. Y en este sentido hablas de la buena reputación de la que goza ING en estos momentos. ¿Cómo valoras el sector en general de la banca en nuestro país y cuáles son sus retos a nivel general? Bueno, yo lo valoro, yo creo que como lo valora todo el mundo, es decir, el sector financiero ha pasado por un momento difícil, yo creo que todavía seguimos estando en un momento difícil y tenemos pues muchos deberes por desarrollar como sector. Yo creo que en general la mayor parte de los bancos están haciendo sus deberes, creo que están trabajando duro y creo sinceramente que en el medio plazo seremos capaces de remontar como sector ese contexto. Comentabas los objetivos a nivel de comunicación de ING y ¿cuáles son las herramientas que estáis utilizando para dar a conocer estos objetivos? Pues yo diría que el conjunto de las herramientas típicas de comunicación que pasan pues desde estrechar nuestra relación con los medios de comunicación, trabajar con líderes de opinión, fomentar nuestra presencia y nuestra exposición pública también a través de las redes sociales, trabajar, bueno, nuestra relación con nuestros stakeholders más importantes que son por este orden pues nuestros clientes, nuestros profesionales y por supuesto también los líderes de opinión y medios de comunicación. En este sentido, ¿qué papel ocupan precisamente las redes sociales en vuestro plan de comunicación y en vuestra estrategia? Pues yo diría que ocupan un papel fundamental. Ten en cuenta que nosotros somos un banco, sobre todo la parte de banca retail, la banca dedicada al gran público, una banca directa. Por tanto, la mayor parte de nuestras interacciones con nuestros clientes e incluso con nuestros potenciales clientes se hacen a través de internet. Eso significa que el perfil de nuestro cliente es fundamentalmente digital. Por tanto, pues podemos suponer que las redes sociales son precisamente un canal fundamental, no sólo de gestión y de atención al cliente, sino también de comunicación. ¿En qué consiste el patio y sobre todo cuáles son los principales objetivos y también los principales resultados que habéis obtenido con esta red social? Bueno, las redes sociales corporativas en general yo creo que son unos catalizadores, o son unas herramientas que permiten catalizar el cambio cultural, el pasar de una cultura, digamos, pre 2.0 a una cultura, digamos, de compartir, una cultura de innovar, una cultura de co-crear. Por tanto, es algo que también es natural a nuestro propio modelo de negocio y al propio perfil de nuestros empleados. El patio es, digamos, un espacio donde, sobre todo y fundamentalmente, se fomenta la relación entre nuestros profesionales, se fomenta también la compartición del conocimiento. Tenemos comunidades, podríamos llamar de prácticas, que son tremendamente activas, donde, pues por ponerte un ejemplo, los gestores de nuestra red de oficinas, bueno, pues manifiestan qué es lo que les está pasando en el día a día, qué es lo que les están pidiendo los clientes o qué sugerencias vamos recibiendo. Y de una manera totalmente, casi diría online, el equipo, digamos, que está en el back office y que tiene que dar respuesta a este tipo de situaciones, pues son capaces de ir desarrollando nuevas propuestas de valor o ir resolviendo las incidencias que van produciendo. ¿Qué papel juega dentro de ING la comunicación interna? Pues fundamental. Mira, si hay algo, como sabes, llevo muy poquito tiempo en ING y yo creo que el elemento diferencial por encima de cualquier otra cosa que hace de ING algo distinto es precisamente su intensa y diferencial cultura corporativa. Esa cultura corporativa, obviamente, se desarrolla de muchas maneras, pues desde el liderazgo del propio equipo directivo, desde el excelente trabajo que hace el equipo de selección cuando se van incorporando las personas al equipo y, digamos, pues esa selección por valores, pero, en fin, y podría seguir con el resto de áreas y de funciones que se desarrollan en la casa. Pero, desde luego, la comunicación interna es fundamental porque, además, alinea muy bien lo que es el espíritu de la marca, los valores de la marca, con lo que es el comportamiento diario de nuestros profesionales. Formas parte de DIRCOM. Sí. ¿Cuál crees ahora mismo o cómo valoras el puesto de dirección de comunicación corporativa y asuntos públicos de ING Direct? ¿Crees que es el puesto cercano a la dirección como debería ser o crees que hay aves de mejora? Bueno, yo lo valoro tremendamente de una forma totalmente positiva. Yo le digo a todo el mundo que me pregunta que estoy en el lugar donde quiero estar haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Por tanto, mi valoración no puede ser más positiva. Y creo que, además, esta posición, concretamente, la de responsabilidad de comunicación, asuntos públicos y responsabilidad corporativa de ING, da una perspectiva, precisamente, realmente global al entorno de la comunicación. Nos permite utilizar las diferentes palancas que, habitualmente, debe gestionar un director de comunicación para responder a los objetivos que tienen. Yo creo que tengo una posición absolutamente privilegiada y me siento un privilegiado. Y, precisamente, ¿cuál crees que debe ser el papel del DIRCOM en la sociedad actual y dentro del tejido empresarial? Bueno, yo creo que el DIRCOM, en este momento, como profesión, en general, se enfrenta a dos retos, yo diría que fundamentales. Por una parte, está el cambio de paradigma, es decir, abandonar el paradigma de control que, históricamente, nos ha definido, es decir, somos los dueños del mensaje, nosotros decidimos cuándo y con quién se distribuye ese mensaje y tenemos que pasar, digamos, a un nuevo paradigma, que es el paradigma de la conversación, en el que, obviamente, todas las personas vinculadas a la marca, pues, al final, ejercen de portavoz formal o informal de nuestra compañía. Por tanto, ese primer reto, cambio de paradigma, del paradigma de control a la conversación. Y el segundo, yo diría que es algo casi, si me apuntas, más cultural y, para decir, casi filosófico. Tenemos que pasar de tener un rol, los directores de comunicación, de informador, es decir, de ser, de alguna manera, el portavoz, a un rol más de liderazgo, más de coach. Es decir, si realmente lo que queremos es que el conjunto de personas que conforman una organización asuman ese papel proactivo de comunicación, nos toca a nosotros, como directores de comunicación, animar, empoderar, dar las herramientas, dar la formación necesaria para que todo el mundo pueda hacerlo. Bueno, José María, pues ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Per Noticias. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Y a ustedes por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.